Hola Es el caballo Allá viene El blanco allá A donde yo estoy Por ahí por tu luz acaba de pasar Hola Salieron Con mis ojos no se ven muy bien Las lámparas se terminaron Ahí andaba el caballo ¿Hay alguien? Hola, ven Ahí está el caballo Ahí está, ahí está Acá, acá, acá ¿Dónde está mi luz? ¿Ya lo viste? No Ahí está Ahí está A ver si me llevan a alumbrar Ahí, ¿dónde está mi luz? En el árbol, ¿no? Acá Ajá, ahí está Ven ¿Ya vieron? No, sí ¿Ya lo viste? No No Ya regresamos ¿Y quieres cerrar? ¿Sí? Ahí está ¿Eh? ¿Eh? ¿Vuelve? La transmisión se cortó Se cortó, ¿verdad? Se cortó Es que desde aquí huele muy rico ¿A pirul? A pirul Yo detecto pirul, yo detecto incienso Es como si esa persona, cuando sea, se estuvieran sellando, se puede decir que se te rompera Exactamente De hecho huele como cuando es temporada de día de muertos No Bueno Huele a ocote, huele a pura madera Huele a ocote también Huele muy rico Me gusta el olor, me gusta No 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 No